Hoy en Drompedia les traigo este carro de la marca XK Está basado en el trugui que les mostré hace poco Que lo hacen comportarse diferente Así que acompáñenme a sacarlo de su caja y a probarlo Porque estos carros económicos están muy bien hechos Y sigo diciendo que son mucho mejor y más baratos Que los que venden en el supermercado Así que vamos a sacarlo de su caja y a probarlo Vean, llega en esta caja Es escala 1.14 Y es parte de los autos de XK Que he estado pidiendo para revisar En este caso es el 144,018 Este no es tanto un buggy Es más una especie de monster truck Un trugui, sí, trugui, sí Y viene exactamente con el mismo kit de desarmador Espaciadores para los amortiguadores Y nuestro cargador USB para la batería de dos celdas Con sus instrucciones Y dentro está nuestro carrito Que este sí está más pesado Y por acá El siempre tradicional control de XK Este es un control Y los carros completamente proporcionales Así que vamos a poder acelerar muy poquito O frenar O ir en reversa también muy lento O muy rápido Y también la dirección Vamos a poder moverla poquito o mucho Así que estos carros Me gusta mostrárselos Porque son buenos, bonitos y baratos Mucho mejor que los que hay en el supermercado Así que vean esta chulada Es muy, muy bonito Y vean esas llantas con esos rines de color azul En la parte de abajo Esto no es fibra de carbono Pero todas las horquillas son exactamente las mismas Así que son intercambiables Las refacciones las van a poder encontrar Y si sacamos esto de aquí Quiero que vean algo importante Tenemos cuatro seguros para la carcasa Pero vean esto Si yo levanto mi carcasa La carcasa tiene unos refuerzos Para que resista mejor todo Pero también está conectada A una distribución de luces LED Porque tenemos luces para los frenos Tenemos luces al frente Vean, y tenemos doble Y además tenemos luces en la parte de arriba Seguro ya lo vieron en el inicio del video Pero bueno, ahorita esto está nuevo No lo he utilizado Y todo está unido dentro de la carcasa Y si se dan cuenta Es muy similar a la otra versión Trugui que les mostré Pero en este caso Lo único que cambia es esa carcasa Las llantas Pero el motor El servo de la dirección Que trae su protección Y es de cinco cables Son exactamente lo mismo La batería también Es una lipo Perdón Es una batería de guiones de litio De 1500 mAh Ya les dije que estas baterías Las pueden hacer O pueden utilizar otras iguales en este carro Mientras tengan la misma conexión O le pueden poner lipos de dos celdas Que tengan de cualquier otro carrito La cosa es que estos carros son súper económicos Si los piden Ahí se los voy a dejar abajo en la descripción De donde lo pueden pedir Les va a llegar en una semana y media Ojo porque yo he visto que los están vendiendo acá en México En algunas tiendas reconocidas Pero están sumamente costosos Así que hay mucho cuidado con eso nada más Y algo que siempre me gusta mostrarles Es que tienen refuerzos metálicos Tanto al frente como atrás Para que no se rompan esas partes Que siempre son las que se rompen en todos los carritos Y también Tenemos esta especie de protector Para que no reciban los golpes Tan directos Todo nuestro carro Y acuérdense Van a poder conseguir Todas las piezas Ahí en la página Que se las voy a dejar Pero esta versión Pues tiene las luces Y creo que se ve muy bien Así que ya platicamos mucho de él Me gusta que esté un poco más alto Y que le podamos ajustar Los amortiguadores Acuérdense Estos son completamente personalizables Les podemos cambiar Los amortiguadores Las llantas Las copas Hay todas las piezas Además de como el otro Pues son fáciles de reparar O de modificar Así que vamos a poner a cargarlo Y vamos a salir a probarlo Porque estas cosas a mí me gustan mucho Y bueno Tal vez se sape esto Pero vamos a dejarlo caer Está muy saltador Así que vamos a probarlo Vean nada más Cuánto se mueve La suspensión de este lado Bien Pues ya estamos aquí afuera Para probar a este pequeñín Acuérdense Estos carros de XK Tienen un botón rojo El cual vamos a presionar Se van a conectar A nuestro control Que previamente Ya debería de haber Estado encendido Y algo que quiero que vean es Fíjense como tenemos Las luces En la parte del frente Tenemos dos Y acá arriba También tenemos Esas luces Esa barra de luces Y en la parte de atrás También tenemos Las luces De freno Así que eso está bueno Que la carcasa Tenga todas esas luces Y es muy similar Al buggy de XK Que les enseñé Es prácticamente el mismo Solo que Cambian Las llantas Estas son un poco Más grandes Y lo van a convertir En un manejo Completamente diferente Así que vamos a ponerlo En el piso Y vamos a acelerar Para que ustedes Se den una idea De Cómo es que funciona Acuérdense Que tenemos La posibilidad De alinear las llantas Porque las veía Un poco giradas Hacia la derecha Pero ahorita ya Le moví al trim De hecho lo voy a ajustar Un poco Y vean nada más Guau Qué cool Me gusta mucho Que tenga esas llantas Grandes Porque nos va a permitir Ir por lugares Un poco más complejos Vean Me voy a meter ahí Al pasto Y vamos a regresar Simplemente por ese hecho Guau Vieron esa vuelta Por el hecho De tener esas llantas Tan grandes Me voy a poder meter En lugares Un poco Más complejos Pero ya depende De ustedes Qué es lo que quieran Con estos carros Porque por ejemplo Pueden irse Por el buggy Que les mostré Que tiene las llantas Un poco más chiquitas Y esa forma Va a ser Pues más manejable En Esta clase De pisos Más planos Pero tal vez Si ustedes quieren Ups Pues tal vez Jugar más En la grava Suelta Pueden utilizar Esta otra versión Que tiene exactamente Los mismos componentes Solamente cambian Las ruedas Y obviamente La carcasa Pero La configuración Que hay entre los ejes Y las llantas Hace que se pueda Enderezar muy fácil Lo hace muy maniobrable Y está muy muy divertido Creo que tiene Una muy buena velocidad Yo creo que máximo Ha de llegar A los 20 kilómetros Por hora 25 tal vez Pero Pues bueno Lo que no buscamos Con estos carros Es muchísima velocidad Porque acuérdense Son muy muy económicos Pero Son muy divertidos Y algo sí Que está Muy Simple Es el freno Vean Vamos a venir hacia acá Ahí estoy frenando Esa es la velocidad Máxima de freno Que tienen Como les decía Si ustedes quieren Pueden acelerar Y presionar dos veces La reversa Y tal vez Pueden hacer eso Ese freno Más de golpe E ir en reversa Pero acuérdense Que eso Va a ir dañando Los engranes De nuestros carros No importa Que carro tengamos Se puede dañar Más rápido Así que Esa es la única cosa Que tal vez No me gusta tanto Que el freno Sea tan lento Porque por ejemplo Estoy acostumbrado A que las llantas Se detengan Cuando están muy cerca De mí Y me gusta Que frenen de golpe Que eso también Daña los engranes Yo lo sé Pero Es lo único De ahí en fuera Me encanta que tengan Las luces Se ve muy bien A lo lejos Con esas luces Y esa configuración Hace que Del chasis Y de las ruedas Hace que sea Muy muy estable Y fácil De manejar Y pues con las llantas Vean Vamos a pasarnos Aquí por el pasto Se echa Algunos brinquitos Vamos a traerlo Aquí de vuelta Vamos a ver aquí Yeah Bastante Bastante divertido Y véanlo Aquí en las piedras En la grava suelta Podemos hacer Algunos giros Muy locochones Y creo que Se va a ver muy bien No sé Está divertido Creo que estos Carros económicos De XK Están buenos Bonitos Y baratos Mejor que cualquier cosa Que puedan comprar Ustedes en el super Ahí abajo en la descripción Les voy a dejar Los enlaces En donde los pueden encontrar Para que se pidan uno Me llegó en una semana Y media Ya los envíos Desde China Están bastante rápidos Vean nada más Ese carro Y acuérdense Lo cool es que Le pueden conectar Otras baterías De dos celdas Las que ustedes quieran Para seguirlo Utilizando Bastante tiempo Entonces Ahí se los voy a dejar Abajo en la descripción Es de XK Les voy a dejar Algunos enlaces En donde lo pueden conseguir Y pues bueno Recuerden que esto es Trompedia Y nos vemos ¡Suscríbete! 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 Gracias.